Y ahora para hablar de ese tema y qué va a hacer el gobierno, porque están haciendo campañas de seguridad. Estoy con el viceministro de Seguridad Ciudadana, don Carlos Aparicio. Viceministro, gracias por estar con nosotros. Usted ha observado lo que ocurre nuevamente. ¿Qué sensación les deja ahora de prestar la seguridad a la gente que va a viajar al lugar? Muchas gracias, Pablo. Nosotros esperábamos realmente la sensatez que algunos choferes que tienen algún interés político realmente... están todavía queriendo generar problemas en las vías. En Sucre habíamos visto un bloqueo realmente que estaba asfixiando a la ciudad, por ejemplo, toda la población, organizaciones cívicas, sociales, organizaciones vecinales, ya estaban hartos con ese bloqueo y era insostenible seguir manteniendo. Incluso querían ir a romper ese bloqueo. Los dirigentes han llegado a un acuerdo para poder retomar las negociaciones después del referéndum. Eso era lo más sensato. Eso le daba la posibilidad a que el ciudadano boliviano pueda asistir al carnaval, pueda moverse en estas fiestas que son de suma importancia para el boliviano, es la identidad del boliviano. ¿Qué habrá pasado con este acta que ya mostraba un compromiso, precisamente, viceministro, con el gobierno, de un diálogo con los dirigentes del transporte, y ahora parece los desconocen las bases del transporte? Aquí vemos a unos cuantos transportistas que dicen ser las bases. Yo creo que son transportistas con intereses políticos, transportistas que no les interesa ni siquiera la propia imagen de su propio gremio. Le da bronca al ciudadano de a pie, al ciudadano común. ¿Dónde detecta usted el interés político de estos dirigentes? Mire, estamos cerca de un referéndum, estamos frente a unas fiestas importantes para el país, donde se muestra la propia identidad, la imagen del país, al turismo, al mundo, es la vitrina al mundo del carnaval boliviano. E intentan dañar al país, intentan dañar Bolivia, la imagen de Bolivia, pensando de que están dañando la imagen del gobierno. Ahí está el interés político. Y da mucha bronca ver vehículos de 80 mil, 90 mil, 120 mil dólares, bloqueando a los ciudadanos que seguramente tienen máximo 10 mil, 20 mil dólares en bienes, y pagan sus impuestos, sin embargo, estos vehículos de 120 mil dólares, que son absolutamente rentables, no quieran pagar los impuestos, como todos lo hacemos, como todos los bolivianos, pagamos nuestros impuestos. Y ahora, ¿qué se pensará hacer el viceministro? El viceministro de gobierno, Marcelo Líos, estuvo ayer por la tarde intentando disuadir, intentando conversar con los transportistas. ¿Ustedes van a hacer algo similar? ¿Qué es lo que se pretende ahora buscar con los transportistas? ¿O qué se va a hacer? Primero, hacer un llamado a lo último que quede en sensatez de estos compañeros bolivianos, que permitan a la mayoría de los que queremos vivir en tranquilidad, vivir las fiestas en alegría, desenvolver nuestro carnaval en el marco de la normalidad, sin ningún contratiempo, sin tener que estar pagando trameajes en la ruta, sin tener que caminar kilómetros y kilómetros, queremos disfrutar las fiestas de carnaval. Permítanos hacerlo y que este tema del transporte no sea un pretexto para que la oposición aproveche e intente atacar al gobierno. Por eso pedirles sensatez, pedirles que levanten estos bloqueos. Si no lo hacen, la propia población va a reaccionar contra ellos, como estaba ocurriendo en la ciudad de Sucre. Todos absolutamente rechazaron este abuso de parte de algunos transportistas hacia el pueblo de a pie. Ministro, usted que detecta en este momento, los transportistas han vuelto a esta medida de presión, ¿qué es lo que el gobierno no puede darles? ¿Qué es lo que ellos están buscando precisamente? Es el tema impositivo. Bueno, esos temas en profundidad lo van a tratar después del referéndum, a eso se han comprometido sus dirigentes. Nosotros en este momento no vamos a ahondar o tocar los puntos en específico, sin embargo, tenemos certeza de que nuestro gobierno más adelante va a atender todos sus pedidos. Lo único que no queremos es el chantaje, el chantaje no al gobierno, el chantaje a la población, el malestar que se genera es a la población, que además se reproduce en inseguridad. Ustedes han visto los muertos a consecuencia del bloqueo, el vuelque de un bus, nueve muertos, tantos heridos, ha habido choques, etc. Dejemos ya de empañar estos carnavales donde varios turistas están asistiendo, incluso la presencia de artistas de talla internacional como el artista Norton, que van a hacer presencia y van a hacer brillar nuestro carnaval para poder atraer mayor turismo, que significa mayores ingresos para hoteleros, para el transportista. Y los propios transportistas en estas fechas tienen mayores ingresos, hacen mayor cantidad de viajes, hay mayor movimiento y tienen solo estas fechas para incrementar de alguna manera sus ingresos. Muy bien, viceministro, ¿cuál es la campaña que ustedes están desarrollando ahora? ¿Dónde van a focalizar todo el operativo que se va a realizar para brindar seguridad ciudadana? Bueno, primero esperamos de que hasta el mediodía o en horas de la tarde ya se normalice toda la circulación. Son algunos puntos donde intentan reproducir el bloqueo. Pensamos de que existe en Santa Cruz, entendemos de que existe en Santa Cruz algún punto de bloqueo que ya pronto lo van a retirar, también en la pacheta. Esos puntos de bloqueo son insostenibles ante la voluntad de la población de poder acudir al carnaval. En ese marco ya esta tarde vamos a empezar con el operativo preventivo de seguridad vial. Este operativo va a ser interinstitucional con el despliegue de controles en terminales, en trancas, en carretera, con patrulleros que van a estar de manera permanente transitando en toda la vía, con el control de radares, pero también la presencia de los municipios con ambulancias que van a tener los destelladores prendidos y van a estar en ruta para hacer prevención, disuasión y atención ante cualquier emergencia. Y la fiscalía va a acompañar también estos operativos para poder sancionar a aquellos conductores en estado de ebriedad. No solo se les suspende la licencia, se les hace un proceso por conducción peligrosa o ante otros delitos que pudieran saltar en estos operativos como trata y tráfico, operativos o mejor dicho delitos en el ámbito migratorio. La presencia de la autoridad va a estar en todo el país. 11.810 policías desplegados en todo el país, haciendo atención en aquellos lugares de mayor concentración de personas y donde se desenvuelve el carnaval, por ejemplo en Oruro, el corso cruceño, el corso de corzos de Cochabamba y pedir a la población que pueda colaborar, coadyuvar a este despliegue de seguridad que está llevando adelante nuestro gobierno nacional. Bueno, esa es la prevención que va a realizar el gobierno nacional. Esperemos de que estas movilizaciones se retiren, decía el gobierno precisamente para que haya la normalidad correspondiente. Viceministro, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Pablo. Un saludo a todo el país. Decirles de que exista menor consumo de bebidas alcohólicas. Nuestro eslogan sería más alegría, más derroche de toda la alegría, menos alcohol, igual seguridad. Y por supuesto, para eso, Viceministro, lo esperamos en unos minutos más para la chaya de los viernes, por supuesto, que es tradicional en oficinas y vamos a hacer la chaya acá en la revista. Nos va a acompañar. Vamos a estar ahí. Perfecto, gracias, Viceministro. Continuamos con más. Gracias, mi hermano.